Los estatutos son tan complejos, pero a su vez tan democráticos, que garantizan resultados, garantizan la democracia dentro de la Federación Económica del Club Humano. Cada sector, cada rama, usted sabe que la Federación Económica tiene tres ramas, la rama de industria, la rama producción y la rama comercio y servicio. Cada una de esas ramas eligen sus propias autoridades. Y esas autoridades son miembros del comité que se eligen por dos. Son miembros del comité, sumado a los nueve miembros del comité que no vencieron su mandato, conforman los 18 integrantes del comité ejecutivo de la Federación Económica. Esos 18 integrantes, una vez finalizada la asamblea, se reúnen en la primera reunión del comité ejecutivo a los fines de determinar quiénes van a conducir ese comité ejecutivo por el término de un año hasta la próxima asamblea ordinaria. Esto es allí donde se elige el presidente de la Federación Económica. Hace tres años, todavía no hace tres años, cuando llegamos a la conducción de la Federación, nos propusimos abrir las puertas de nuestra entidad para dar más servicio, para estar más cerca de nuestros socios y de los empresarios. Y es así como incorporamos el sector de las mujeres empresarias, incorporamos un sector de los jóvenes empresarios que entendemos que deben ser formados como tales, no solo formados como empresarios, sino como dirigentes empresarios, formamos la Fundación Empresaria de Tucumán, que está destinada a ser la fundación líder en materia de análisis de la economía de la provincia. Fundamos también el Departamento de Capacitación de la Federación, que al día de la fecha, ya en lo que va del año, hemos capacitado más de 1.200 empleados, obreros y empresarios en forma presencial. Esto ha permitido una mayor circulación de dirigentes dentro de la casa, que cuando llegamos a la conducción éramos 30 dirigentes, hoy somos 60 dirigentes, que transitamos la casa permanentemente y que formamos este equipo de gestión que hoy podemos mostrar a la sociedad empresaria tucumana. ¿Qué es lo que nos anima? Bueno, quedan todavía cosas por hacer que son sumamente importantes. Tenemos gestionando un proyecto ante el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo presidente hemos recibido en un almuerzo en nuestra casa hace menos de 30 días, un proyecto FOMIS para apoyo de la pequeña y mediana empresa, sobre todo el desarrollo de emprendedores. Tenemos que consolidar el trabajo que está realizando la Fundación Empresaria, que como todo organismo de esta naturaleza, necesita un periodo de consolidación y de despegue en el que estamos trabajando. Entendemos que la Federación Económica debe tener una mayor presencia en las entidades nacionales, a pesar de que hoy es una presencia muy fuerte. Por iniciativa de Tucumán, de la Federación Económica de Tucumán, la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, creó el sector de economías regionales, que tengo el orgullo de presidir y que también esperamos consolidar en uno o dos años una representación que hoy podemos mostrar como más importante en la República Argentina en materia de economías regionales. Consolidar este sector de la institución nacional prestigia también el accionar de los dirigentes de nuestra casa y prestigia a la Federación Económica en el ámbito nacional. ¿Hacia dónde tiene que avanzar el sector productivo tucumano y cuáles son los obstáculos que se presentan para ese avance? Bueno, el avance del sector productivo de Tucumán, sobre todo la agroindustria, no tiene límites en este momento. Nuestro sector de caña azúcar, el complejo agroindustrial, está en crecimiento. Es necesario inversiones que son reclamadas y que hacen falta gestionarla para poder lograr objetivos como superar problemas de agresión del medio ambiente, pero también de realizar inversiones concretas, sobre todo en la fabricación del alcohol a partir de caña azúcar. La actividad del limón, Tucumán está consolidada como los más fuertes del mundo y debemos trabajar para mantener esa posición y acrecentar nuestra producción incorporando tecnología, lo que entendemos que también requiere un fuerte apoyo de inversión. En el resto de la actividad, sobre todo en la actividad primaria, está pasando por un buen momento, salvo algunas producciones de exportación que están teniendo el problema del incremento de los costos internos y las dificultades de llegar a los mercados internacionales, en razón de que está bajando la rentabilidad y en muchos casos están produciéndose ya pérdidas. Ese es el caso de las producciones con alto valor agregado, sobre todo toma de mano de obra y que son exportables principalmente, en el caso del tabaco, del arándano, de la rutilla. Pero en general la actividad se mantiene en un nivel de prestaciones importante. ¿Qué es lo que le falta para consolidar la economía de la provincia? Falta una política más dirigida al apoyo de la pequeña y mediana empresa. Aunque hay grandes esfuerzos, y se los nota en programas y planes de apoyo, necesitamos mayor decisión y que esos proyectos que se anuncien lleguen concretamente a la base que son los beneficiarios. Necesitamos también una política macroeconómica que nos permita ser competitivos. Son cosas que debe manejar naturalmente la economía nacional. Y con respecto a las posibilidades de futuro son muy buenas, porque los principales compradores de Argentina en el mercado internacional, que son China, Brasil, la India, continúan con una demanda sostenida y nada hace prever que se produzca un cambio en esa situación. Lo que significa que de acá a un futuro de mediano plazo tenemos garantizado que nuestra economía no va a sufrir ni falta de demanda, ni por problemas de producción. Esto a diferencia de lo que está ocurriendo en el mundo, donde los países desarrollados están enfrentando una crisis monetaria macroeconómica muy fuerte. Es decir que nuestro futuro, junto con los socios del Mercosur, es un futuro que nos alienta a trabajar, a invertir y a buscar nuevos mecanismos, a incorporar tecnología para llevar a nuestra producción nacional en todos los rubros a una mejora sustancial hacia el 2018-2020. Hay dos temas de los que se habla siempre en Tucumán cuando se habla del aparato productivo en general. Uno, la diversificación industrial, que parece ser una asignatura pendiente, y otro, el tema energético, que ha desvelado a los empresarios y lo sigue haciendo. Bueno, ha faltado una política energética más criteriosa. Es necesario que el país invierta fuertemente en la energía, porque un país en crecimiento necesita mejorar toda su provisión de servicios, y de energía. En cuanto al problema que más nos preocupa en este momento de la economía es la inflación. En la medida que no se contenga la inflación, va a llegar un momento que vamos a tener serias dificultades, sobre todo con las exportaciones. Y respecto del apoyo que el gobierno anuncia respecto de la pequeña y mediana empresa, yo creo que eso es concreto, que tenemos que trabajar todo para programar, para dirigir todo nuestro esfuerzo a un incremento general de la producción. Yo creo que en nuestro país están condiciones de salir adelante, de producir un desarrollo de nuestra actividad económica. Y soy muy optimista respecto del futuro de la Argentina en el consenso internacional. La tendencia que tratan de imponer desde el gobierno nacional es darle valor agregado a la producción primaria en base a la diversificación industrial. Esa es una materia pendiente. Todo el trabajo que hacemos desde Economías Regionales de la CAME, que recorremos el país convocando a todas las entidades, lo primero que surge es la necesidad de que el valor agregado sea en origen. Es decir, las producciones que requieran un proceso industrial para ser exportado, esas inversiones se realicen en las zonas de producción. Pero además que se realicen, porque no es lo mismo vender productos básicos que vender productos con valor agregado. El valor agregado significa trabajo, significa mayores ingresos de divisas, significa una mejora en el desarrollo de las empresas. Pero sobre todo es trabajo argentino, que es lo importante. Tenemos que aceptar la posición del gobierno nacional que indica que la economía argentina debe cuidarse a sí misma en estos periodos de crisis, que nuestro mercado interno debe ser cuidado y debe ser provisto por el trabajo argentino. En esto somos plenamente coincidentes y creemos que esa va a ser la base, nuestro propio consumo va a ser la base de sustentación de todo el proceso de desarrollo del que estuvimos hablando recién. Con la reelección del gobierno provincial ya firmada por los próximos cuatro años y pensando en su continuidad en la Federación Económica, ¿cómo plantea el vínculo con Casa de Gobierno? Como el de siempre, entiendo que el diálogo debe ser la base de la relación entre los empresarios y el gobierno. Cada uno en su lugar, en su responsabilidad. Nosotros como dirigencia empresaria lo que propendemos es a lograr soluciones a los problemas de cada uno de nuestros sectores. Muchos de los problemas son solucionados con el diálogo y otros permiten avanzar en la búsqueda de soluciones comunes. No concibo una dirigencia empresaria sin diálogo con el gobierno. Creemos que es la manera de lograr acuerdos comunes, proyectos comunes, que nos posibiliten lograr objetivos que le sirvan a la sociedad, que le sirvan a nuestro país, que le sirvan a la gente, que le sirvan a los empresarios. Y nosotros en la Federación Económica siempre estamos abiertos al diálogo y esta va a ser la continuidad de nuestra relación con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Gracias.